Bueno, bienvenidos a todos, además, a estas mesas redondas que hemos organizado la Federación de Tenis de Madrid a través del área de docencia de la Federación. En esta ocasión vamos a hablar de los aspectos que intervienen en el desarrollo hacia el alto rendimiento deportivo y para ello contamos aquí con cinco personas, cinco expertos en la materia, que nos van a hablar desde sus distintos ámbitos profesionales y el primero de ellos al que vamos a presentar es al moderador, la persona que va a dirigir esta mesa. Hoy en esta ocasión es David Sanz, antes de ello esperamos que todos encontréis bien, os agradecemos que estéis en vuestras casas siguiéndonos y os iremos informando más adelante de las próximas ponencias. Como os decía, la primera persona que vamos a presentar es David Sanz, moderador de esta mesa redonda, conocido por todos. Pero bueno, vamos a hacer un breve resumen de quién es David Sanz, doctor en ciencias del deporte, profesor de la Universidad Francisco de Victoria, profesor de tenis, profesor nacional de tenis, ha sido coordinador del tenis por etapas y durante 17 años director del área de docencia e investigación de la Real Federación Española de tenis. Es un placer poder contar hoy con él y con todos los demás ponentes. Adelante, David. Pues muchísimas gracias, Papisa. Y en primer lugar, bueno, daros la bienvenida a todos. Para mí es un lujo poder estar aquí y poder moderar esta mesa. Y como decía antes, Papisa, en primer lugar espero que todos estéis bien, vosotros y toda vuestra gente cercana en esta situación tan compleja que nos está tocando vivir y que, bueno, pues esperemos que pase lo antes posible, que seguro pasará, pero que obviamente nos está trastocando a todos. Dentro de ese contexto, os quiero agradecer también la asistencia porque muchas veces se dice que en estos periodos en el que podemos aprovechar para la formación, pues bueno, pues hay muchísima oferta y hay cantidad de opciones y veo que la asistencia está siendo muy alta, con lo cual os agradezco a todos vuestro tiempo para poder estar aquí. Y también, por supuesto, agradecer a la Federación de Tenis de Madrid y a su área de docencia por coordinar este tipo de actividades que creo que es importantísimo, que ya lo venía haciendo de forma previa, pero que ahora además ha propuesto este formato que es muy accesible para todos y que creo que ha sido una elección acertadísima. Así que gracias al área de docencia, gracias también a Juanma Esparcia por estar coordinando todo lo que son la temática junto con el Departamento de Docencia y vamos a comentar, si os parece, ya el desarrollo de esta jornada que nos ocupa hoy, donde en primer lugar presentaré a los ponentes y a partir de ahí os explicaremos el formato que va a tener. Hoy están con nosotros Néstor Vicente Salar. Néstor Vicente es doctor, es biólogo molecular y nutricionista deportivo, profesor de nutrición en la Universidad Miguel Hernández de Elche, es investigador del Instituto de Bioingeniería e Isabial y CEO de la consulta de nutrición NutriEvidence. Ha sido o es nutricionista del Club de Fútbol de Elche y de tenistas profesionales, entre otros David Ferrer, Almagro, Sara Arrani, colabora también con academias de alta competición como la Academia Ferrero, la Academia Tenis Ferrer y la Academia Lozano Altú. Luego tenemos también, él lógicamente nos va a hablar de nutrición. Tenemos luego a José Luis Hernández Davó, licenciado y doctor en Ciencias del Deporte, máster en Rendimiento Deportivo y Salud. Ha sido profesor en la Miguel Hernández de Elche y actualmente es profesor en la Universidad Isabel I, donde imparte la asignatura de prevención y readaptación de lesiones. En el ámbito profesional trabaja como preparador físico de jugadores de tenis y ha trabajado a lo largo de todas las etapas de formación, tanto en tenistas en formación como tenistas de alta competición, destacando entre otros a Guillermo García y Mario Viella. Él se centrará en el ámbito de la condición física, la preparación física de los jugadores y todo lo que corresponde a esa área concreta, muy relacionada también con la prevención de lesiones y el trabajo de control de cargas. A continuación, Isia Deraña, doctor en Psicología, profesora del área de docencia de investigación de la Federación Española de Tenis en todos los niveles de formación, profesora de la Universidad Europea de Madrid y es psicóloga de deportistas profesionales y entre otros de tenistas profesionales. También trabaja con tenistas en formación y lógicamente Isia Deraña va a centrar su charla en cómo impacta o cómo interviene la psicología en los procesos de formación de jugadores. Y por último, Edgar Griffin, que para nosotros es un lujo contar con él, para mí es una alegría coincidir con él después de tanto tiempo. Edgar es entrenador nacional de tenis y ha trabajado en Estados Unidos, en Alemania y en México. Es autor de diferentes publicaciones y libros, como por ejemplo, Desarrollando tenistas de alto rendimiento, Juega tenis con pasión. Este último libro está solo en inglés por ahora. Es socio fundador de una empresa que se llama Tennis Gate, que posiblemente la conocéis, que tiene una producción audiovisual impactante y que ha trabajado en varios de los torneos más importantes, como por ejemplo en el Mutuo Madrid Open, haciendo producción audiovisual y análisis de aspectos técnicos y tácticos sobre los patrones que realizan los jugadores de alta competición. Es un portal que tenéis accesible y que podéis consultar. Y bueno, decir que tiene 35 años de experiencia como entrenador en alto rendimiento, en dirección de clubes y dirección de escuelas de tenis. Es un ponente habitual en congresos internacionales. Actualmente está viviendo en Estados Unidos, en Connecticut. Y agradecemos mucho esa conexión con la diferencia horaria, Edgar. Y aprovecho para comentar que en algún momento, quizás por la saturación que hay en las líneas, puede que alguno de los ponentes, bueno, pues se interfiera en algún momento la comunicación. No os preocupéis porque haremos todo lo posible para que sea dinámica y que podamos recuperar en seguida nuevamente la comunicación. Pues antes de pasar ya a lo que sería cada uno de los apartados, si te parece, Papisa, explicas un poco el formato del chat y así también todo el mundo sabe cómo funciona. Vale, perfecto, David. Muchísimas gracias. Bueno, todos sabéis lo que es un chat. Lo podéis utilizar para hacer comentarios, para lo que consideréis oportuno. Pero sobre todo tenéis que tener en cuenta que las preguntas, si os pedimos que por favor las hagáis desde el apartado de preguntas. Ahí es donde irán apareciendo todas las que vayáis formulando y sería bueno que nos digáis a qué persona se dirige cada una de ellas. Así que en el chat podéis interactuar con otras personas, incluso con los propios ponentes, pero sobre todo utilizad el apartado de preguntas para formularlas. Así que nada, así os dejo, David, y cualquier cosa yo estaré también detrás, revisando y estando pendiente de la ponencia. Pues muchas gracias, Papisa. Y bueno, en primer lugar yo creo que sería oportuno que cada uno de los ponentes, de forma muy breve, explique desde su ámbito de conocimiento cómo cree que ese ámbito impacta o tiene una repercusión en lo que es el proceso de formación de jugadores, sea cual sea la etapa de la que estemos hablando. Posteriormente, sí que cada uno de ellos habrá una exposición un poquito más larga de cada uno de los ámbitos con algunas de las preguntas que les vamos a orientar y cuando acabe esa exposición por parte de cada uno, entramos ya en la respuesta a todos los asistentes, a todas las preguntas que podamos de los asistentes. En cualquiera de los momentos, sí que os digo a los ponentes que podéis intervenir, por supuesto, para apuntalar algo, para comentar, para contrastar sin ningún problema. Pues vamos a comenzar, si os parece, con esa exposición corta, breve, a forma de aperitivo, si os parece, sobre vuestra intervención posterior en cada uno de los ámbitos. Empezamos quizás con Néstor sobre el tema de la nutrición y coméntanos, por favor, qué es lo que tú consideras como aspectos un poco clave o a destacar dentro de lo que es los procesos de formación de jugadores. Bueno, muchas gracias a la organización por invitarme a este tipo de mesas redondas y, bueno, realmente a lo que yo me dedico, que es el campo de la nutrición deportiva, es un eje importantísimo en la mesa, en la cual se sustenta el rendimiento de un tenista, tanto con el aspecto psicológico, a nivel de entrenamiento, a nivel de control de cargas, a nivel de descanso. Y trabajamos desde varios puntos formativos, desde que son niños, para que aprendan sobre todo el valor de alimentarse de una forma saludable y ahí colaboramos mucho con los padres, que son el eje principal donde el niño se encuentra, si este vive con ellos. Y en cuanto a niños o a jóvenes que se encuentran en academias de formación, pues entonces colaboramos de manera más directa con los entrenadores y los preparadores físicos. Y ya en la parte adulta, una vez que ya tenemos la base de la alimentación bien consolidada, ya trabajamos estos aspectos que ya tienen que ver con el rendimiento. Ya hablaríamos un poco de lo que es la suplementación, el momento de recuperación, cómo hacer estrategias de hidratación de forma personalizada. Trabajamos todos esos aspectos. Y sobre todo nuestra labor es más bien, más que hacer dietas, más que trabajar un poco con la idea de hacer un régimen estricto, es más bien enseñar. Enseñar un poco a comer. Sobre todo a tener mucha información para que sean críticos a la hora de poder tomar decisiones en cuanto a elección alimentaria o a nivel de trabajo nutricional. ¿Por qué? Porque muchas veces ellos se encuentran solos, están en manos a veces de personas que a lo mejor no están formadas y que les pueden entrar dudas de cómo actuar a nivel nutricional. Hay muchos mitos que normalmente nosotros intentamos desde un punto de vista educativo y divulgativo poder derribar. Y en ese aspecto se sustenta la mayoría de veces nuestro trabajo, en ese sentido. Muy bien, muchísimas gracias Néstor. Y pasamos, si os parece, a José Luis en el ámbito de la condición física. Coméntanos también brevemente un poco cómo es este área o qué importancia le damos a este área dentro de ese proceso de formación de jugadores en las diferentes etapas. Sí, hola, buenas tardes. Y sumarme al agradecimiento que ha dicho Néstor a la organización de la federación por la posibilidad de compartir estas charlas. Y como él ha dicho también, yo creo que el rendimiento al final y el desarrollo de los jugadores es un tema multidisciplinar donde todos tenemos que ir un poco de la mano para aportar nuestro granito de arena en ese proceso de crecimiento de los niños. Y aunque es muy difícil en una charla o en un resumen de tres, cinco minutos hablar de los objetivos o los fines que puede tener la preparación física, yo creo que sí que hay unos puntos que se podría destacar. Que desde el inicio, con la preparación física, deberíamos quizá dotar a los niños y niñas del bagaje motriz y de las bases coordinativas necesarias para su correcto desarrollo en el futuro. Adaptar los sistemas, los diferentes sistemas a los requerimientos específicos del deporte, en este caso del tenis. Y luego, conforme vamos creciendo, pues quizás también ir consiguiendo la máxima capacidad condicional en cada una de las áreas específicas o que se reflejan en el deporte. Y durante todo el proceso, esto sí que es muy importante, porque cada vez estamos viendo niños con menores edades donde aparecen lesiones y lesiones, digamoslo así, graves. Entonces, una gran parte del trabajo de preparación física debe ir enfocado a la prevención de esas lesiones. Genomenado José Luis, muchísimas gracias. Y pasamos al ámbito de la psicología, con ICIAR. La psicología que es como la que más recurre todo el mundo y todos los entrenadores que siempre dicen lo importante que es, pero quizás es una de las más olvidadas luego. Así que ICIAR, coméntanos un poco de forma breve para ti qué importancia tiene en este proceso y luego, por supuesto, nos explayaremos más en el proceso de intervención ya a nivel de las pautas que se pueden tener en cuenta. Bueno, muchas gracias y antes de nada agradeceros el estar aquí y el compartir este rato y además en familia con David y con Papisa. A mí lo que me gustaría decir en este momento como introducción es decir que yo juego al tenis y que empecé muy de niña y que creo que sigo haciéndolo y que he sido capaz de disfrutar hasta el día de hoy gracias a las personas que han estado cerca mío, a los entrenadores que me formaron y a la familia. Por lo tanto, yo creo que probablemente cuando hablamos de aspectos psicológicos tenemos que dar mucho peso al contexto que rodea a un niño que juega al tenis y ahí me gustaría destacar dos ideas. Una, que hace muchos años cuando se hablaba de talento, se hablaba de detección de talento y hoy en día realmente lo más importante que es que se ha comprobado que podemos detectar muy tempranamente, pero que lo más importante es el desarrollo, quiere decir qué es lo que hacemos en todas las etapas por las que pasa un niño que juega al tenis y a mí me gustaría, la segunda idea, destacar que creo que el tenis es un deporte individual pero que se juega en equipo, ¿no? En este equipo donde realmente de nuevo en estas etapas los técnicos son muy importantes y las familias también y entonces la idea principal en lo que tiene que ver con la psicología sería que creo que hay que destacar que cuando un niño empieza a jugar al tenis tenemos que cuidar mucho la persona, es decir, que la etapa sería ayudar a que ese niño crezca y tenga una identidad muy clara y que cuidemos y mimemos quién es. La segunda etapa sería enseñarle a ese niño a ser jugador y a incorporar un poco conductas y patrones y pensamientos y sentimientos de lo que significa ser un jugador, primero un deportista, ¿no?, pero luego un jugador de tenis. Y luego la última es realmente la etapa de ser profesional, ¿no? Y creo que a veces nos estamos equivocando cuando estamos tratando como profesionales a niños que son muy pequeños. Esto sería un poco la introducción. Fenomenal. Muchísimas gracias, Iziar. Y por último, Edgar. Edgar, tú has tocado varios apartados, pero como hoy nos vamos a centrar sobre todo en aspectos de metodología, de técnica, de táctica, si te parece, coméntanos un poco qué importancia tiene esto en todas las fases y cómo podríamos de alguna manera intervenir en cada una de ellas de manera puntual ahora solamente un comentario, porque insisto que luego vamos a profundizar en todos los ámbitos. Sí, yo muchas gracias a todos. Es un placer estar con ustedes. Gracias. Yo de lo que voy a hablar es un poquito el camino del alto rendimiento desde las bases, enfocado un poquito más en la parte técnica táctica y un poquito cuál es el camino hacia el profesionalismo. Y creo que está en sí bastante claro. Creo que muchas personas tratan de buscar otros caminos, pero en sí hay un camino muy claro, muy marcado, donde todos los jugadores pueden saber más o menos cómo van. Y creo que eso es muy importante. Por otro lado, también voy a platicarles un poquito sobre las diferencias que yo he visto en el desarrollo de jugadores en los países en los que he estado. Estuve en México, entonces creo que eso se aplica un poquito a todo lo que sucede en Sudamérica. Luego estuve en Alemania, donde el enfoque es estilo europeo, digamos, y luego en Estados Unidos también tienen sus cosas y su enfoque diferente. La realidad es que no hay una manera de desarrollar jugadores, pero sí creo que es muy importante que todos los entrenadores tengan un esquema muy específico y que se siga trabajando diariamente sobre las mismas metas. Creo que eso es muy, muy importante. Fenomenal. Pues muchísimas gracias, Edgar. Y si os parece, ahora sí vamos a profundizar en cada uno de los apartados. Como os decía, si en algún momento alguno de los ponentes queréis intervenir o añadir alguna cosa sobre lo que dice un compañero, es una mesa redonda, o sea que no habría problema. Pero sí que ahora prefiero que de alguna forma cada uno profundice un poquito más en su área de conocimiento, podemos empezar, si os parece, por Néstor. Y en esa educación nutricional, ¿qué pautas hay que tener en cuenta? Aparecen muchas veces el tema de las ayudas ergogénicas, la suplementación, si, no, cuándo. Bueno, es muy difícil concretar y decir tantas cosas en tan poco tiempo, pero sí por lo menos aclarar algunas dudas que posiblemente los oyentes pueden tener al respecto. Y cuál es tu punto de vista, desde el punto de vista profesional, cuál es tu punto de vista del entrenador, cómo debe abordar estos temas que al final va a tener que comentar con el jugador y con los padres según las edades. Bueno, sí, es cierto que con la limitación de tiempo que tenemos va a ser un poquito complejo poder resumirlo todo, ¿no? Voy a intentarlo hacer de una forma lo más suficiente posible. Pongo como ejemplo que hace poco, pues, en mi consulta tuve a una niña que se dedica al tenis, está entrenando, está trabajando muy bien y, bueno, la confianza que tiene su entrenador con mi trabajo, pues, le hizo indicarle a los padres que fueran a verme. Porque veía que, bueno, que podía desarrollar ciertas situaciones en las cuales, pues, ella se notaba cansada, se notaba que no recuperaba bien y, bueno, decidieron ver si la alimentación le podría ayudar. En este sentido, yo siempre abogo que empezar a trabajar la alimentación en niños es necesario. ¿Por qué? Porque creo que es un momento en el cual ellos actúan como una esponja de conocimientos, les gusta hacer las cosas bien, pero no es un momento para intentar realizar o diseñar ningún tipo de dieta especial, sino de enseñarles pautas. Como siempre voy a defender, es formar al deportista para que aprenda a comer de forma adecuada. Entonces, en ese sentido, nosotros trabajamos en ese aspecto con los padres, porque son los encargados y los tutores de esta niña, para aprender a comer bien. Pero no solo para su hija, sino también para el entorno familiar, ya que si el entorno familiar no obedece a unos criterios de alimentación saludable, el niño es complicado que lo siga. Es decir, el claro ejemplo es que si le obligamos a un niño que no deberíamos a comer fruta, mientras que los padres no la comen, va a ser complicado que ese niño la pueda comer. Entonces, se trabaja sobre todo desde el punto de vista de alimentación saludable, independientemente de que se entrene a tenis o no. En ese sentido, pues ya hay diferentes cuestiones a nivel de salud, en las cuales deben prevalecer ciertos alimentos frente a otros, sobre todo desde un origen vegetal, una alimentación rica en frutas y verduras, una alimentación rica en legumbres y cereales integrales. Todo esto ya está demostrado que incita a salud. Y con todo ello, pues ya se está viendo que, por ejemplo, cambiando este tipo de aspectos, la niña pues está empezando a recuperar mejor y está empezando a sentirse cómoda en la pista y incluso en los torneos vas a trabajar muy bien. Esto nos facilita mucho a las cosas porque es la gran base que vamos a necesitar luego a posteriori para que cuando el tenista ya sea un poco más maduro, ya sea adolescente o incluso adulto, ya tenga ciertos hábitos instaurados que nos va a costar poco modificar y ya poder ir integrando aspectos mucho más específicos dentro de lo que es la nutrición en el tenis. Yo siempre que viene alguien interesado en trabajar conmigo, miro a ver qué edad tiene porque cuando viene un adulto, aunque sea una persona que está despuntando y que sea una persona que, oye, pues a nivel profesional está destacando, sé que va a ser muy complicado poder trabajar con él o con ella porque va a tener instauradas ya ciertos hábitos que son muy complicados de cambiar. Mientras que si es un niño o es un adolescente es mucho más fácil. Es por ello que yo trabajo sobre todo con tenistas jóvenes, en ese sentido. Y sobre todo lo que quiero destacar mucho es que cuando uno va a trabajar con un nutricionista a veces tenemos el papel del malo de la película porque parece que vamos a cambiar todo lo que es el hábito que en un momento es la vía de escape y eso Icia seguramente nos puede echar una mano en ese sentido a nivel sobre todo emocional, que es la comida. O sea, nosotros por lo menos lo que trabajamos es que, oye, no vamos a instaurar ningún régimen, vamos a quitar de medio lo que es la monotonía, lo que siempre estamos un poco pensando en que, oye, vas a empezar una nutrición deportiva, vas a empezar a comer solo pollo, arroz servido y brócoli. No, 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 o sea, hay muchas cosas. Hay un montón de gastronomía diversa con la cual podemos trabajar sin ningún tipo de problema incluso respetando diferentes culturas. Tampoco es lechuga y pescado, o sea, todo este tipo de mensajes que muchas veces parece como que han calado incluso los más jóvenes, pues intentamos un poco con nuestro esfuerzo eliminar. O sea, que yo muchas veces lo que intento hablar es dar un punto de vista diferente, hablar mucho con el tenista más que hablar de nutrición. ¿Por qué? Pues porque hay muchos mitos que tenemos que eliminar. Sobre todo también lo que nos damos cuenta es que también tenemos que trabajar mucho con los entrenadores y los preparadores físicos porque son los que están mucho tiempo con el tenista y el mensaje que ellos dan tiene que estar en concordancia con el nuestro. Yo muchas veces, pues, he tenido diferencias en ese sentido pues porque se fijan mucho en el peso, cuando el peso no lo dice todo. Es decir, que un peso no nos da una información de la composición corporal de un sujeto. Y muchas veces, a lo mejor, pues, una persona está en la pretemporada, aumenta su peso a nivel muscular y le castigan porque ha aumentado el peso. Pero bueno, ese peso es un peso de calidad. Entonces, hay mensajes contradictorios que al tenista esto también le puede resultar complicado. Y ya para acabar un poco, todo lo que es el campo de la ergogenia. Es decir, la ergogenia nutricional, que es como todo aquel mecanismo que va a ayudar a mejorar el rendimiento del deportista. Esto es simplemente los suplementos deportivos. Hay que tener mucho cuidado con ellos porque no hay una legislación clara como con los alimentos o los fármacos en la cual, pues, estemos seguros de que no contiene ninguna sustancia prohibida, ya sea consciente o inconscientemente. Y esto es importante porque ya la UADA indica que si hay un positivo, la culpa es del deportista, no es del suplemento que haya tomado. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Además de que, hablando, muy pocas ayudas ergonutricionales, muy pocos suplementos, realmente funcionan. Muy pocos. En ese sentido, es importante valorar con el nutricionista deportivo, pues, cuáles pueden funcionar. Y de estos que funcionan, ¿cuál le puede venir bien al tenista? Porque no todos tampoco funcionan para este tipo de deportistas. Y solo decir, adióticamente, que muchas veces me vienen los tenistas con la mochila, la cual vacían sobre mi mesa. Y lo primero que me dicen es, Ernesto, ayúdame, ¿qué suplementos tomar? Estamos empezando la casa por el tejado. Realmente, esto sería el punto último que deberíamos valorar. Primero, una alimentación saludable. Luego, una alimentación o una adicción deportiva. Un momento de tomar hidratos de carbono. Un momento de recuperar proteínas, fluidos. Y ya, el punto final sería la decoración de la casa, como yo digo, que sería la suplementación largogénia. Y en este sentido, vamos trabajando en estas fases y en las diferentes fases o edades del tenista en su formación. Fenomenal. Pues, muchísimas gracias, Néstor, por ser tan concreto en un tema tan extenso. Pero que yo creo que ha quedado muy claro la forma en la que se puede trabajar o cómo hay que tenerlo en cuenta, de la mano, sobre todo, claro, de un especialista. Pero sí que es verdad que, como va a haber luego seguro preguntas, luego ya vamos a cuestiones concretas de lo que nos comenten los asistentes. Ahora pasaríamos al tema del desarrollo de la condición física, prevención de lesiones. Y en este caso, José Luis, me gustaría que desarrollas esta exposición abordando un tema que es crítico y que venimos hablando desde hace mucho tiempo, que es esa diferenciación de edad cronológica, edad biológica. Esas diferencias que también por género existen, pero lógicamente va más desarrollado a esto que hemos comentado anteriormente, que simplemente a diferenciar por género, como a veces hacemos, sin un criterio mucho más allá, que ya nos dice que efectivamente podemos hacerlo de forma mucho más acertada. Y esto como introducción creo que es muy importante para luego poder abordar lo que tú comentabas del control de cargas en el entrenamiento y en competición para evitar de alguna forma esa ocurrencia de lesiones tempranas y además lesiones por sobreuso, no por un accidente, sino por sobreuso en edades que no correspondería. Así que coméntanos por favor cómo lo ves, cuáles son las formas de trabajo que actualmente se están haciendo y desde tu punto de vista, cómo deben actuar los entrenadores. Vale, David. Bueno, voy a hablar de cómo deben actuar los preparadores físicos. No me voy a meter en el terreno de los entrenadores, pero yo creo que lo primero y más importante es, antes de diseñar o de prescribir ejercicio físico, es conocer el deporte en el cual estamos trabajando. Entonces, si tú miras a grandes rasgos el tenis, la gente puede pensar, vale, es un deporte donde los partidos duran dos horas, donde analizo la frecuencia cardíaca media de un partido y son 150 pulsaciones. Un partido tan largo, pues requeriré de un componente aeróbico grandísimo y sin embargo, si tú desglosas el deporte, vemos que los puntos duran entre 5 y 10 segundos, que la tendencia actual es que cada vez los puntos sean más cortos porque cada vez se saca más fuerte, se pega más fuerte a las pelotas. Entonces, vemos que el deporte requiere de otras cualidades o capacidades físicas, como puede ser la potencia, la fuerza explosiva, la velocidad, etcétera, etcétera. Entonces, una vez tenemos claro cuáles podrían ser los objetivos o las cualidades físicas que determinan el rendimiento en nuestro deporte, deberíamos pensar cuándo vamos a desarrollar esas cualidades o esas capacidades físicas. Entonces, entra al juego el tema que has nombrado tú de la diferenciación entre edad cronológica y edad biológica. De esto hay muchos estudios y no me quiero meter mucho en detalle, pero para que quede más o menos claro, edad cronológica es directamente la que aparecería en tu DNI o si te pregunto qué edad tienes, pues tengo 12 años o 13 o 14, 14 y medio, 14 y 8 meses, lo que sea. Y edad biológica se refiere a efectos de maduración. Yo pongo siempre un ejemplo que es muy fácil de entender, que tú puedes ver a un niño, vas a ver un torneo de tenis y te encuentras en una pista, en una categoría cadete, a un niño de 15 años que mide 1,62, compitiendo contra uno de 15 años que ya ha pasado ese denominado pico de velocidad de crecimiento que ya ha madurado, que ya es un hombre o ya es una mujer en caso de ser chicas, y que le saca una cabeza al otro, que mide 1,75. Entonces, realmente la edad cronológica, el número, no determina qué es lo que debe trabajar un niño o una niña en la preparación física, si no es más bien su estado madurativo, el que determina qué debo priorizar o qué no debo priorizar en esas etapas. En este caso, también hay muchos, hay falsos mitos sobre el entrenamiento de fuerza, etcétera, etcétera, de si se debe trabajar con gente joven o no. Lo que sí que está claro es que antes de pasar ese pico de velocidad de crecimiento, ese punto en el cual de repente los chicos o las chicas pegan el estirón y vemos que han crecido un montón, pues casi todas las adaptaciones que se van a producir en el cuerpo son por factores neurales, no por factores estructurales. Entonces, todo el trabajo que dependa de la coordinación neuromuscular, pues va a ganar mucho peso. Por lo tanto, todo el trabajo de agilidad, de velocidad, enseñar también cómo realizar correctamente un cambio de dirección, etcétera, etcétera, será muy importante. Una vez hayamos pasado ese pico de velocidad de crecimiento, será cuando podamos hacer un trabajo más específico o más enfocado al desarrollo de una cualidad física concreta, como por ejemplo, si yo quiero desarrollar el consumo máximo de oxígeno de un tenista, porque considero que tiene que mejorarlo, pues a lo mejor cuando es más fácil o se van a ver más esas mejoras es a partir de los 16, 17 años. Y todo lo que esté trabajando antes no tiene tanto sentido. O si yo quiero que mi deportista gane masa muscular, pues también tiene poco sentido que lo intente hacer antes de que sea una persona o de que haya madurado. Entonces, es muy importante conocer ese momento en el cual los niños y las niñas maduran para poder enfocar un poco el trabajo. Esto a día de hoy se puede conocer, existen fórmulas que mediante la medición de la longitud de la pierna, la estatura sentado, la estatura de pie, etcétera, etcétera, te calcula más o menos, con un rango de error de más o menos 6 meses, el tiempo que falta o el tiempo que ha pasado desde tu pico de velocidad de crecimiento. Entonces, pues ahí ya tenemos una pequeña guía de dónde está colocado mi niño o mi niña y qué trabajo debería realizar con ese deportista. Para que nos hagamos una idea, ese pico de velocidad de crecimiento se suele dar a los 12 años en chicas y a los 14 años en los chicos. Y en cuanto al tema de la prevención de lesiones, como has dicho, hay una cosa que preocupa bastante, que es el gran número y cada vez mayor, creo yo, de lesiones por sobreuso que estamos viendo en niños, pero en niños muy pequeños, de 10, 11 años, que ya presentan problemas en el hombro, porque, bueno, en la rodilla también, pero yo creo que donde está habiendo más problemas es quizás en el hombro. Y viene derivado un poco de las nuevas, de la evolución del tenis, donde cada vez se saca más fuerte, que es probablemente el gesto más lesivo, con diferencia, el saque en tenis. Y también por la agresividad o la potencia con la que se juega actualmente, la velocidad de los movimientos, que evidentemente requiere una implicación muscular muy importante y a su vez tendinosa y puede que los niños no estén desarrollados para soportar esas cargas. Y eso es una de las cosas importantes también en el desarrollo de los jugadores, es el no entrenarlos, creo que Iziar ha dicho algo parecido antes, no pensar que estamos tratando con adultos. Yo creo que a un niño, por mucho que yo piense que puede llegar a la élite, no tengo que entrenarlo como a un profesional, porque ni es un adulto, ni su cuerpo está preparado para soportar las cargas que podría soportar un adulto, ni sus necesidades sociales ni psicológicas son las mismas de un adulto. Entonces, es muy importante el tema de control de las cargas, que bueno, si queréis luego en el turno de preguntas podemos hablar de algunas herramientas de control de la carga que son muy fáciles de implementar y que nos ayudan mucho al tema de intentar reducir el riesgo de lesión en los jugadores. Fenomenal, pues muchísimas gracias también José Luis por el desarrollo de este tema y como tú muy bien decías en el turno de preguntas que ya están apareciendo muchas preguntas y vamos recogiéndolas todas para luego intentar lanzaros algunas de ellas porque todas serían imposibles, pero sí algunas de ellas para que podáis profundizar un poquito más en cuestiones que les interesan a los asistentes. Vamos a pasar al área de la psicología, ICIAR, y bueno, es otro gran área, por lo tanto sería imposible abordarla de forma masiva en el poco tiempo que tenemos, pero sí que creo que hay que dejar pautas claras, sobre todo algunas cuestiones como por ejemplo que se plantean o que están siempre en el aire, como todos deberían acceder o todos deberían tener acceso a la psicología en el ámbito del deporte, en este caso en el ámbito del tenis, los primeros medios de acceso a este, vamos a decir, ámbito de la psicología van a ser seguros a través del entrenador, entonces cómo ves tú también la figura del entrenador y cómo el entrenador se debe preparar para poder ayudar en este caso o apoyar mejor dicho al jugador en este proceso de maduración y formación, no solamente en la técnica, táctica, preparación física, nutrición, sino también por supuesto en el ámbito psicológico y emocional. Entonces, bueno, un poco por ahí es donde me gustaría si puedes que orientes desde cuándo empezar, que ya has comentado algo un poquito antes y sobre todo cómo poder hacerlo y en esas primeras etapas que va a ser clave la figura del entrenador porque luego posiblemente ya recurran a un especialista para poder trabajar directamente con él. ¿Cómo ves tú el proceso y qué orientaciones puedes dar a los entrenadores para tener una guía, una hoja de ruta en este proceso del que todo el mundo dice que es tan importante, pero que al final quizás no se le da la dedicación o no se compromete tanto la gente en lo que realmente considera que es tan importante? Vale, qué difícil, ¿eh? Qué difícil querer decir tantas cosas en tan poquito tiempo y sobre todo que yo tenía pensado en charlar de una cosa y luego oyendo a mis compañeros me surgen otras necesidades, ¿no? He oído a Néstor que se quería poner el tanto de soy, el ogro, ¿no? Y el malo. Yo te diría que, por poneros un ejemplo, que una de las cosas que creo que yo mejor puedo hacer cuando veo a un niño y viene a ver a un psicólogo y viene con una etiqueta o un estigma de tengo algo mal o algo malo pasa conmigo que una de las primeras tareas casi siempre es eliminar esa idea, ¿no? De no hay nada malo en ti y si yo estuviera haciendo lo que estás haciendo tú y cómo lo estás haciendo probablemente también me sentiría mal, ¿no? Por lo tanto, la emoción y muchas veces tenemos que plantearnos los adultos, ¿no? Lo que estamos haciendo. Y luego, respecto a lo que ha dicho José Luis, cuando hablamos de cargas y de trabajos a mí me gustaría ahí destacar dos ideas, ¿no? Una que, bueno, yo creo que la gente que nos dedicamos al deporte que el deporte es apasionante pero que el deporte no puede entender a cada deportista de la misma forma, ¿no? Es decir, yo creo que es muy importante la individualización y a mí cuando me preguntan por a qué edad o en qué momento o cuándo un chaval se puede ir fuera o cuándo empezar a jugar torneos y yo creo que no hay recetas, ¿no? O sea, yo lo que creo es que hay que cuidar mucho yo creo que los niños cuando, bueno, cuando son niños son tesoros, ¿no? Y que tenemos que cuidar y que tenemos que acompañar entonces yo creo que es muy peligroso intentar hacer las cosas de la misma forma para todos y creo que es muy peligroso a veces el aprendizaje por modelado que se da en el deporte, ¿no? Es decir, que alguien hace algo y parece que ya es valido para todos o que hoy es que un jugador ha hecho... Yo creo que el modelado es bueno cuando tratamos de copiar conductas, ¿no? Yo hoy le he mandado a un deportista mío la noticia de Federer de esta mañana de su retirada y de cómo él a los 16 años rompía raquetas o se enfadaba pero se lo he mandado como modelo de que todo se puede aprender, ¿no? Pero hay veces que el modelado de este entrena tres horas entonces yo tengo que entrenar tres o este hace este trabajo yo tengo que hacer lo mismo o como este ganó a los 12 años yo en teoría si a los 15 no estoy ganando... Bueno, yo creo que en el aspecto psicológico a mí me gustaría destacar la importancia de respetar los ritmos, ¿no? Hay niños que lo hacen muy bien a los 11, 12 o 13 y a los 18 están quemados y hay niños que han empezado más tarde o que no han empezado más tarde o van a otro ritmo y entonces resulta que a los 18 años están preparados, están maduros y se ha hecho bien el trabajo de base y realmente están preparados para iniciarse en esa etapa de... profesional, ¿no? Por lo tanto, creo que es importante la idea de respetar este ritmo y luego cuando me preguntas por qué pueden hacer los entrenadores yo ahí insistiría en la importancia de cuidar, ¿no? Es decir, que cuando hablamos de aspectos psicológicos parece que estamos hablando de trastorno y yo muchas veces hago una equiparación del trabajo psicológico igual que el médico, ¿no? Es decir, nosotros no vamos al médico solo cuando estamos en... y de hecho si nosotros pensamos en las primeras etapas de la vida y en todas las revisiones que tiene un bebé desde que nace nunca vamos a llevar a un bebé a un médico porque es... para llegar a un seguimiento para hacer un control para hacer unas... hacemos una valoración de que todo está ok bueno, pues yo entiendo el trabajo psicológico de la misma forma es decir, que si las personas que rodean a un niño están preparadas y están formadas y son estables emocionalmente probablemente puedan utilizar un modelo educativo que sea sano porque creo que lo más importante cuando yo os decía antes que tenemos que preocuparnos del ser, ¿no? de crear niños que tengan una identidad sana mucho antes que el hecho de ser trans y jugar bien o mal al tenis que eso se construye en base a la información que nos dan nuestros adultos, ¿no? Entonces, un niño en los primeros años tiene un espejo que es la devolución que le dan los demás y haces que un niño además de jugar y cumplir con ciertas obligaciones lo que debería es de tener un espacio para tener confianza y sentirse que es válido aprender a ser autónomo y eso es una de las cosas que a mí me gustaría más resaltar, ¿no? Yo creo que muchos años uno de los cambios que yo veo es que creo que cada vez es más difícil tener un desarrollo y un crecimiento cuando practicas un deporte de competición pero no porque practicar o competir sea más lo que es buenísimo yo os he comentado antes que me ha hecho o creo que me ha dado todo lo que soy y todo lo que soy pero sí que creo que a veces el deporte es un riesgo porque realmente los adultos no estamos respetando esos ritmos, ¿no? o cuando un hijo crece con la autonomía de poder decidir qué es el tenis o de qué quiere competir o o sea yo creo que a veces en los aspectos psicológicos hablamos mucho de motivación y yo creo que la motivación es algo interno es algo íntimo en esas etapas ayudamos, ¿no? porque los adultos presentamos modelos o presentamos deporte pero creo que a veces estamos en poco espacio que un niño decida que seguir avanzando y en este aspecto creo que es muy importante porque creo que dejamos poco espacio si el desarrollo normal de un niño es que aprende a tener confianza luego aprende a ser autónomo luego aprende a tener iniciativas y luego aprende a construir esa pequeña base de quién soy yo porque soy un tío majo porque soy un tío que valgo la pena cuando no permitimos eso el lado opuesto es el saber quién eres el no tener ninguna autonomía y sentir incluso vergüenza yo he tenido el sentido que tienen es de vergüenza entonces yo creo que en estas primeras etapas la formación tiene que ser acompañar mucho en el desarrollo emocional es decir saber detectar y primero saber enseñar y la razón es por qué uno hace lo que hace y saber escuchar yo digo que la comunidad no saber escuchar lo que hay desde cada niño y cuando hace las cosas saber no solo lo que hace sino saber por qué lo está haciendo entonces si dejamos ese espacio pues va a tener un desarrollo mucho más sano ¿no? harían diferentes etapas unas condiciones yo creo que muy favorables para seguir aprendiendo en todos los ambientes de la condición física de la técnica por lo tanto yo creo a mí me gusta llamar más emocionales ¿no? el desarrollo emocional empieza desde que nacemos y vamos incorporando distintas formas de regularlas y creo que ahí es donde estamos pendientes ¿no? entonces a mí como resumen un poco de esta intervención yo comentaba que creo que tuve la suerte de tener unos padres que entendieron lo que importaba de la vida y de la vida por lo tanto cuando yo empezaba de niña en el canal de Isabel Segunda y la primera vez que abrí la boca de la pista y me dijo que no jugaba al tenis que no tenía que hablar y yo lo aprendí pero yo sabía que era mi comportamiento y yo tuve unos me enseñaron muchísimo pero me enseñaron a la zona ¿no? entonces yo hoy cuando doy formación contigo David o cuando doy formación en cualquier curso les digo a los técnicos que tienen que recuperar un poco la otra pero sobre todo que no hay que hablar indica dos palabras que son fundamentales ¿no? que es exigencia es decir yo creo que hacemos las cosas de una forma muy mecánica muy automática ¿no? porque tenemos que estar ahí y otras y tenemos miedo a pedirle a fuerza o darle información a veces cuando no entonces resumiría un poco aspectos fundamentales el acompañamiento en ese desarrollo de construir una identidad y construir un valor yo creo que es importante que los niños crezcan y cuando digo valor no es que digamos no, no es que soy el mejor del mundo ¿no? sino que cada uno acepte que tiene fortalezas y debilidades y que todo se puede entrenar ¿no? y por otro lado que haya adultos que sean capaces de mostrarte ese camino ¿no? y que sean capaces de respetar tu ritmo y de ir al lado tuyo pero nunca por delante yo creo que a veces cuando llega un chaval y te dice que está cinco horas en una pista pero que no sabe por qué está o te dicen los técnicos que no entrenan bien pues para mí es fundamental lo que están diciendo mis compañeros de cuántas cargas hay que meter de trabajo pero para mí lo más importante es que las personas hagan las cosas con sentido ¿no? y esto se le puede explicar a un niño muy pequeño y en todas las edades podemos explicar las razones de por qué hacemos las cosas y para qué las hacemos y cuáles son los beneficios ¿no? por lo tanto para mí la palabra responsabilidad se puede enseñar desde muy pequeño ¿no? y cuando yo hace unos meses le oía corretcha y le decía yo hacía el trabajo cuando mis compañeros escaqueaban ¿no? y a mí me llamaban pringao pero tenía claro que si yo hacía mi trabajo iba a tener premio creo que ese sentido del trabajo y de la responsabilidad nos está costando un poco ¿no? enseñarlo entonces yo me focalizaría en esos aspectos bueno Alicia muchísimas gracias y luego como está habiendo muchísimas preguntas en cada uno de los ámbitos luego sí que al hilo de lo que has comentado ya han surgido algunas preguntas o bueno más que preguntas no solo preguntas sino interés en profundizar en alguna de las cuestiones que has avanzado así que luego tendremos oportunidad muchas gracias por la exposición y vamos a acabar con este primer turno de exposición de los ponentes con Edgar y Edgar en tu caso como entrenador y especialista un poco en el ámbito de la metodología de la técnica y la táctica de hecho eres uno de los entrenadores yo recuerdo que eras de los primeros que hablaba de la importancia del entrenamiento táctico-técnico dando un sentido a las ejecuciones técnicas basadas en conceptos tácticos y a mí la verdad es que esa línea me gustó mucho desde el principio y luego hemos venido trabajando en ella porque creo que realmente le da mucho sentido a ese trabajo entonces sí que me gustaría como tienes todo ese recorrido y bagaje en diferentes países que nos hablases desde tu punto de vista cómo son los procesos de formación de jugadores a lo largo de las diferentes etapas pero también de alguna manera comparando obviamente no hay métodos como tú decías mejores o peores pero tú tienes la suerte de haber no solo conocido sino además experimentado varios porque has vivido en diferentes países desarrollando tu trabajo entonces que nos expliques un poco esas diferencias y cómo se interpreta ese modelo de formación que de alguna manera tendrá seguro muchas cosas en común pero habrá otras que posiblemente pues sean muy diferentes de unos sitios a otros muy bien claro que sí bueno quisiera empezar por simplemente decir que todo va de la mano todo lo que hemos platicado la técnica la táctica lo físico la nutrición lo mental o sea es muy difícil separar una cosa de la otra y por eso creo que es muy importante que desde el inicio del desarrollo se tomen en cuenta todos estos aspectos y se traten de interlazar un poquito realmente lo que ha pasado en los últimos años con el internet es que el alto rendimiento se ha homogeneizado ¿qué quiere decir eso? que las cosas que eran muy típicas de ciertos países como yo recuerdo el doble ritmo del Pato Álvarez cosas así que de repente oías y que decías wow wow eso no lo conocía la realidad es que ya todos sabemos lo que todos hacemos o sea no hay secretos y aquí aquí lo importante es cómo se aplican esos conocimientos cómo se interpretan y lo más más importante para todo entrenador es que tenga su propia filosofía y que la siga día con día o sea los jugadores no aprenden con los ejercicios mágicos que de repente se nos ocurren sino aprenden por hacer las cosas uno y otro día una y otro día las mismas cosas a lo mejor no son los ejercicios mejores del mundo pero si eres consistente vas a tener resultados también por otro lado el alto rendimiento se ha profesionalizado y comercializado mucho obviamente cuando yo crecí pues ibas al club tomabas una hora de clase a la semana y después buscabas con quién jugar y aprendías descubriendo cosas ahora los desgraciadamente en muchas ocasiones los muchachos no juegan a menos que haya un entrenador en la cancha están acostumbrados a que se les diga absolutamente todos el tenis es un deporte de resolver problemas cómo va el muchacho a aprender a resolver problemas si tú le estás resolviendo todos los problemas sin embargo pues esto en sí es un problema como industria yo siento porque por un lado pues como entrenador quieres ganar más dinero entonces si esta escuela te entrena cuatro horas al día pues yo te voy a entrenar cinco ah pues si ellos hacen cinco pues vamos a hacer seis y una clase privada también entonces pues ¿dónde acabamos? ¿qué es suficiente? entonces esa profesionalización en cierto modo yo siento que pues no sé si sea la manera óptima de enseñar no sé yo luego me pongo a pensar ¿qué pasaría si mi rol como entrenador fuera simplemente llegan los muchachos y les digo ok ¿van a jugar? les doy tres cuatro tips échense un partido que sea serio que jueguen a morir y después les doy unas cuantas indicaciones y al día siguiente hago lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo tendría y tendría mejores jugadores que todas estas estructuras de drills de ejercicios de todos los días 15 minutos esto o sea son cosas que hay que pensarle yo creo que la estructura está muy bien pero creo que por un lado nos estamos yendo demasiado hacia controlar todos los aspectos del tenis y del desarrollo y no estoy seguro si ese es el camino indicado por otro lado hay cuatro aspectos esenciales para desarrollo de jugadores y voy a empezar por uno que normalmente se nos olvida que es los padres realmente no hay alto rendimiento si no hay un compromiso al 100% de alguien en la familia porque el tenis pues es un deporte caro y va y implica sacrificios no solo de los jugadores sino de alguien que lo tenga que llevar a los torneos lo lleve a los entrenamientos esté al pendiente etcétera la labor es meter a los padres al equipo y educarlos para que nos ayuden porque sin ellos no se va a poder la segunda parte importante de un desarrollo de alto rendimiento es que haya una estructura de desarrollo bien bien específica o sea que los entrenadores más o menos que tengan bien claro hacia dónde van y que trabajen que que traten de empujar a los muchachos en una línea constante otro problema que veo mucho es grupos homogéneos o sea sobre todo por ejemplo en países como México donde el tenis se maneja a nivel club los grupos de alto rendimiento de los clubes se hacen de manera que un poquito para servirle al socio no para servir al programa un ejemplo sería por ejemplo es que yo quiero que mi hijo esté en el alto rendimiento pero nada más va a poder venir tres veces de las cinco veces o mi hijo juega muy bien entonces quiero que esté en el alto rendimiento pero el físico no lo va a poder hacer porque tiene otras cosas entonces creo que cualquier programa de alto rendimiento necesita ser homogéneo en cuanto al nivel de interés y al nivel de y a las posibilidades técnicas y tácticas de los jugadores o sea al nivel de juego de los jugadores si logramos hacer grupos homogéneos tenemos chances y no es muy difícil y finalmente debe de haber competencia yo creo que si hacemos un resumen de lo que es el alto rendimiento pues es básicamente es competir evaluar y practicar lo que hay que mejorar competir evaluar practicar competir evaluar practicar así nos vamos ese es básicamente el alto rendimiento y si no tenemos un esquema de competencia indicado para todos los niveles va a ser difícil sacar jugadores de alto rendimiento la competencia creo que es muy beneficiosa en todos los niveles pero como decía Isiar uno de los problemas es como lo ven los padres no como lo ven los jugadores creo que a muchos me preguntan es que deberían de competir tan tan pequeños a los muchachos les gusta competir lo que no les gusta es que los regañen en su casa cuando pierdan entonces creo que creo que es muy importante establecer competencias adecuadas para todos los niveles y realmente desde un inicio acostumbrar a los jugadores a competir porque pues alto rendimiento si no te gusta competir pues mejor no sé dedícate a la pesca o algo así pero el tenis es competencia es uno contra otro de eso realmente se trata ya ya yéndonos un poquito más específico a las a las diferentes etapas pues el tenis es uno de esos deportes donde hay que empezar de chico que tan chico pues no sé pero creo que sí es muy importante que lo antes posible los los muchachos los niños hagan deporte cualquier deporte no no importa que y yo sí yo sí soy de un poquito de la de la filosofía de que entre más variedad mejor en un inicio que se desarrollen sus habilidades atléticas coordinativas entonces yo más o menos lo estructuro mis escuelas le llamo introducción al deporte para los niños de cuatro cinco y seis años a partir de eso le llamo introducción al tenis y la idea realmente de la introducción al deporte es mi meta como como profesor es que los niños adoren el deporte no importa qué pero que adoren moverse que realmente estén súper a gusto moviéndose y pegándole a la pelota y haciendo diferentes cosas la diferente la siguiente etapa serían las bases técnicas tácticas y ahí realmente el enfoque es que los niños les encanta el tenis ese sería realmente o sea tienes que si les tienes que enseñar si les tienes que guiar etcétera pero si no están si no lo están haciendo con mucho gusto es muy difícil que escojan irse al alto rendimiento les tiene que fascinar entonces hay que hacer un balance ahí entre entre pues enseñarles y realmente hacerlo ameno para los muchachos en esta etapa de las bases técnicas y tácticas yo sí creo que es muy importante usar los equipos ajustados ya sea las pelotas más lentas las raquetas más pequeñas porque creo que es muy importante que los niños aprendan a jugar lo antes posible yo me acuerdo cuando empezábamos a tomar clases hace muchos años ya que nos formaban en fila ¿no? llegabas le pegabas una vez y te ibas a la fila le pegabas una vez y la profesor profesor ¿cuándo vamos a jugar? ay jugar no 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 jugar en unos dos años yo creo que ya vas a poder jugar entonces pues obviamente comparado eso con un fútbol donde te echan la pelota y a ver quién mete gol váyanse a jugar pues qué me va a gustar más tenis estar en la fila o fútbol ¿no? y además por otro lado jugando aprendo la táctica y la aprendo rápido y creo que si se enseña bien en estas etapas de pequeño con las pequeñas canchas creo que tácticamente podemos hacer una gran diferencia anteriormente si solo se usa la cancha grande por ejemplo obviamente el subir no va a ser algo indicado para nadie antes de los 14 años porque te tiran un globo y ya no puedes hacer nada entonces si te tienes que esperar hasta los 13 14 años para enseñarle a alguien a volear pues ya perdiste mucho tiempo ¿no? entonces sí creo que es importante que desde desde el principio se ajuste la técnica y la táctica y se les enseñe ¿por qué te estoy enseñando a volear? porque en estas situaciones lo vas a necesitar ¿por qué te estoy enseñando a tirar la bola corta? en estas situaciones la vas a enseñar mi filosofía en general en el desarrollo técnica es enseñar a los muchachos a desarrollar flexibilidad de golpeo ¿qué quiere decir eso? que aprendan desde pequeños a pegarle con plano con top spin con slice subirse a la red tirarla dura despacito alta baja mediana que se acostumen a variar y a recibir variedad porque eso es el tenis o sea no enfocarse tanto en que le peguen perfectamente a la derecha con la muñeca tres grados más arriba tres grados más abajo sino que realmente aprendan la técnica como herramienta y que sepan cómo aplicar aplicarla tácticamente que cuando les digas tira una bola a media altura sepan de lo que estoy hablando tira un globo defensivo tírale con efecto dale con slice etcétera entonces creo que eso es bien importante desde un inicio porque si empezamos así después les estamos dando muchísimas herramientas a los muchachos a desarrollar cuando alguien tiene siete ocho nueve años no sabemos cuánto va a crecer físicamente no sabemos cuál va a ser el producto final digamos y si no le dimos las herramientas técnicas necesarias para desarrollar su juego óptimo como adulto pues ya realmente vamos un poquito retrasados entonces yo creo que en estas bases técnicas de diez y menores hay que enseñar de todo después la siguiente etapa sería afinar la técnica y la táctica aprender a competir y a entrenar yo creo que ya después de los diez años más o menos los muchachos ya van a ir eligiendo si les gusta el alto rendimiento si realmente lo quieren tomar en serio y entonces pues ya necesitamos enfocarnos un poquito a entrenamientos más un poquito más duros a que aprendan a competir aprendan a entrenar y a afinar un poquito todas las bases que les dimos y finalmente después de los dieciséis años pues es optimizar todo y como mencioné al inicio durante todas esas etapas pues es muy importante acompañarse de la parte de nutrición de la parte psicológica de la parte física obviamente porque todo yo creo que nos gusta separarlo porque se nos hace más fácil pero en sí todo va junto y de la mano en cuanto a las diferencias en los diferentes países pues creo que poco a poco hay menos y menos diferencia yo siento un poquito que en países como Sudamérica países que no tienen tantos recursos obviamente el tenis sigue siendo un deporte de clubes y pues también estamos a lo mejor un poquito más expuestos a las necesidades de los socios no tanto a lo ideal para el desarrollo de jugadores en Europa comparado con Estados Unidos y Europa siento que en Europa se le pone un poquito más atención a lo mejor al desarrollo atlético general como base en un inicio y la especialización es un poquito más tardía en Estados Unidos no se puede decir que haya un sistema de enseñanza porque es un país muy grande entonces pues hay muchas maneras en las que se entrena pero también hay muchas academias enfocadas al alto rendimiento y siento que mucho del enfoque es muy individual pero obviamente se tienen muchos recursos tienen muchísimos torneos el deporte en Estados Unidos es una parte integral de la sociedad desde pequeños los jugadores están haciendo deporte pero si tienden a especializarse muy tempranamente y a buscar resultados pues creo que básicamente les he dado lo 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 principal en cuestión a mi filosofía del alto rendimiento ya para finalizar nada más si me gustaría decirles que el camino realmente está bastante claro y que muchas veces los padres dicen o los muchachos es que yo quiero ser profesional de tenis yo lo que les digo es que en el tenis tú no puedes escoger ser profesional el deporte te escoge a ti un poquito ¿qué quiere decir eso? yo puedo decir yo quiero ser doctor sí, perfecto vas a ser doctor te lo aseguro si quieres lo vas a lograr pero como tenista si dices ser profesional para mí un profesional es alguien que vive del tenis y pues eso nada más hay unos 200 o 300 en el mundo entonces aunque quieras pues a lo mejor hay limitaciones pero sí siento que el camino está bastante claro o sea primero tú tienes que ser de los mejores de tu región si eres de los mejores de tu región buscar ser de los mejores nacionales si eres de los mejores nacionales pues a partir de los 14 años buscar competencia internacional para ser de los mejores internacionales si a los 18 y menores eres de los mejores jugadores del mundo a nivel internacional pues vas en el camino indicado o sea yo tengo muy en mente esta estadística de la Federación Internacional de Tenis a lo mejor ha cambiado un poquito esto es un poquito antigua pero decía que si eres de los mejores 10 del ranking juvenil internacional tenías 50% de probabilidades de alguna vez estar en los primeros 100 del ranking de profesionales entonces pues creo que el camino está más o menos claro y creo que es importante ser realista en las diferentes etapas de desarrollo pero por otro lado creo que aunque no se llegue a ganar dinero del tenis vale la pena el tenis de competencia como formación a mí igual que Aiciar me ha dado prácticamente todo 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 lo que tengo y me fascina seguir compitiendo y es parte integral de mi vida Muchísimas gracias Edgar por todo lo que nos has contado y también por cómo lo vives porque está claro que tienes una implicación altísima igual que el resto de ponentes cada uno en su ámbito y ahora si os parece porque nos queda más o menos una media hora y ha habido un montón de preguntas os voy haciendo una serie de preguntas vamos a ir seleccionando algunas de ellas lo que sí que os voy a pedir a todos es que seáis muy concretos para que nos dé tiempo a poder lanzar más preguntas y de alguna forma intentar cubrir todas las áreas lógicamente como decía antes es imposible abordar todas pero sí por lo menos iré sorteando cada una de ellas si en alguna porque algunas son genéricas os parece que algún otro ponente puede intervenir estupendo vale ahora ya no hay un turno para cada uno pero en principio lanzo preguntas por áreas porque las tenemos así más o menos ubicadas por ejemplo para romper el orden que teníamos si os parece y no ir siempre con el mismo orden Isiar la pregunta típica que suele surgir en este ámbito es la de los padres el rol de los padres y hay algunos de los asistentes hay varias sobre padres pero voy a intentar hacer un poco un compendio de ellas y algunas de ellas hablan de los padres tóxicos o sea ya identificados como tóxicos qué es lo que se puede hacer con ellos cómo se puede trabajar con ellos cuál es la intervención que habría que hacer y como hay otras preguntas sobre el tema de los padres pues ya no solo padres tóxicos sino con los padres en general bueno cómo crees tú que hay que abordar entiendo que lógicamente hablando de padres estamos hablando de las primeras etapas por lo tanto el entrenador cómo crees que debe abordar esta situación y cuál es tu consejo o tu orientación al respecto y entonces creo que los padres igual que los entrenadores yo no he conocido nunca a ningún padre o madre o entrenador que diga voy a ver si lo hago mal voy a ver si me equivoco y le fastidio la vida a mis hijos por lo tanto yo eliminaría la palabra tóxica porque a veces lo que nos encontramos es que hay padres que o sea lo que no hay es comunicación yo establecería creo que lo que más urge en este momento es que mejore la comunicación entre todas las personas que están implicadas en el deporte y a veces si yo empiezo con una descalificación respecto a los padres esto no me va a poner en una situación de tratar de hablar con ellos o tratar de integrarles o tratar de escuchar lo que pasa con ellos yo sí que creo que hay padres que tienen más claro o que hacen mejor las cosas y creo que esos padres son los que respetan son los padres que tienen muy claro que ellos son padres y que luego están los técnicos que se encargan de la parte deportiva y que son capaces de acercarse al deporte desde el respeto a la figura del entrenador pero sobre todo desde el respeto a la figura de sus hijos entonces yo creo que hoy en día lo que es más difícil pero yo os diría que no solo en el tenis sino que a mí me pasa en la universidad también a veces o sea yo creo que estamos en ese momento de confusión respecto a cuáles son mis roles y mis roles no es llevar la funda ni las raquetas ni solo es el llevarles pagar a la escuela y encargarme de ir a encordar las raquetas yo creo que los padres son absolutamente necesarios lo ha dicho Edgar pero porque yo creo que son los primeros que nos dan un modelo entonces en ese sentido pues yo creo que no es bueno que un padre se sienta culpable es una emoción que no es muy buena pero es verdad que hay padres que desconocen cómo están haciendo las cosas por lo tanto yo creo que tenemos que establecer mejores canales de comunicación entonces es verdad que creo que es difícil para un padre poder enseñarle a su hijo por ejemplo a tener una buena confianza o a regular su emoción en un partido cuando vemos que muchas veces son los propios padres los que no pueden manejar esas emociones cuando yo os decía que creo que los niños son muy dependientes de sus padres y que les importa muchas veces más lo que va a pasar luego después del partido por la reacción que van a ver en casa que lo que a ellos mismos les pueda importar esta misma dependencia tienen los padres de sus hijos parece que estamos en un modelo educativo donde sentir determinadas emociones es malo es como si estar triste fuera malo enfadarte fuera malo o tener miedo fuera malo yo creo que son emociones y que tenemos que ser capaces de generar esos escenarios yo a día de hoy pierdo un partido y me enfado lo que pasa es que el enfado es proporcionado y además dura muy poco entonces yo creo que pasamos desde criticarle a un niño por tener esa emoción hasta muchísimas veces no ser capaces de gestionarla nosotros como padres es decir no puedo soportar que mi hijo le esté pasando esto entonces es cuando empezamos a echar la culpa a otros y entonces tomamos decisiones cambiamos de escuela cambiamos de no no yo creo que de verdad que nos hace falta a todos un poco de educación emocional yo creo que ahora mismo hay más analfabetos emocionales que nunca y creo que tenemos que hacer una revisión incluso cada uno desde nuestro rol de cuál es el modelo que yo estoy dando cuando mi hijo va a jugar un partido cuando sale del partido cuando le llevo en coche cuando llegamos a casa se habla del partido le digo lo que ha hecho mal intento comprarle un regalo para que no para que no esté triste me pongo a silbar en vez de a veces acompañar bueno pues uno ha perdido un partido y tiene un rato que le va a durar esa emoción pero se acaba ahí yo creo que hay emociones ahora mismo de los jugadores como os he dicho antes que es perder un partido y sentir vergüenza o pensar que se acaba el mundo o simplemente cuando hablamos de motivación que yo esto lo cuento mucho en los cursos hay una teoría de motivación que a mí me gusta expresamente porque creo que define esto para mí el tenis me imagino que igual que para vosotros que lo practicáis siempre ha sido un escenario en el que en el que yo me iba a medir iba a jugar o sea la palabra era jugar y sobre todo suponía y supone un reto o sea tengo la oportunidad de hacer algo de luchar y de hacer un proceso y luego además si gano fenomenal pero hay niños que no aprenden que jugar al tenis sea un reto es decir que lo que hacen es irse al otro extremo donde cada partido se convierte en una situación de lo más peligrosa porque no está en juego el partido está en juego en partido está en juego mi valor está en juego las emociones lo que van a pensar mis padres cómo se van a sentir ellos y entonces aprenden unas emociones que no son adecuadas ¿no? en esas edades y además que si aprendemos así luego es más difícil que podamos hacer un trabajo más adecuado en edades posteriores ¿no? por lo tanto a mí me parece por acabar me has pedido lo siento David que sea breve que el trabajo con los padres creo que es incorporarles integrarles y mejorar los canales de comunicación tenemos que ser capaces de darles un rol ¿no? a mí hace poco me decían ¿tú no eres la psicóloga de tu hija? y yo les dije no y me contestaron eran unas niñas muy pequeñitas ¿no? y se asombraron como diciendo ¿y por qué no? y le digo porque si soy su psicóloga entonces ¿quién hace de madre? entonces creo que tenemos que ser capaces de darles una tarea que es importantísima que es el acompañamiento en el crecimiento en el desarrollo en ser un modelo en cuidar cuando estás con emociones que no son buenas en enseñarte modelos de conducta la responsabilidad pero luego hay otras cosas que no tienen que ver con la figura de los padres que es lo estrictamente deportivo y entonces tenemos que ser capaces de hablar muchas gracias Isia Néstor alguna pregunta sobre nutrición concreta que nos hacen hay una que hay unas cuantas pero alguna concretamente es orientaciones o pautas durante periodos de competición sabes que en el tenis son semanas de competición vamos a suponer que el deportista llega a finales ¿cuáles son las recomendaciones para la dieta pre y post partidos suponiendo que van acumulando partidos y que sobre todo en las épocas de verano se indican que juegan durante mucho tiempo están jugando prácticamente dos meses y medio seguidos aquellos jugadores que todavía no están en el mundo profesional pero que bueno entiendo que las edades que nos están preguntando son jugadores cadetes por debajo de los 16 años y por otra parte también unido a esto en deportistas profesionales ¿suprimirías el gluten de la dieta? son dos preguntas que hay concretas Bueno el trabajo que se debe realizar sobre todo a nivel de la fase competitiva sobre todo es focalizarlo en una correcta recuperación y hay evidencias y estudios que hablan que durante el periodo competitivo no hay una completa recuperación diaria marcadores como el cortisol o la creatinquinasa que son marcadores de daño muscular y de mucha carga de trabajo que están elevados y se mantienen elevados progresivamente durante los días de torneo es muy importante dos claves es decir yo tengo que llegar a la pista de una forma óptima es decir tengo que llegar con mis depósitos de energía adecuados y para eso pues uno se tiene que trabajar sobre todo con un nutriente pero más que hablar con nutriente me gusta hablar más de alimentos y ahora lo voy a engarzar con la pregunta del gluten hay que trabajar con alimentos que nos proporcionen esa energía en forma de hidratos de carbono ya pueden ser patatas ya pueden ser moniato batata pan integral puede ser arroces pastas frutas verduras legumbres todo esto va a hacer que el tenista llegue al partido a su competición en las mejores condiciones posibles porque como bien había dicho antes José Luis a pesar de que los puntos son muy rápidos ahora y el metabolismo que se utiliza en mayor medida es de los fosfágenos sí que es cierto que para recuperar esos fosfágenos para esos golpeos tan potentes y esos puntos tan rápidos necesitamos de los hidratos de carbono el metabolismo glucolítico y se van gastando pasa mucho tiempo durante el partido incluso se puede alargar porque como ya sabemos el tenis tiene la peculiaridad de que no sabemos cuánto va a durar el partido y muchas veces no sabemos cuándo va a comenzar y es por tanto que debemos mantener esas reservas adecuadas para que podamos seguir teniendo una potencia adecuada al final muchas veces lo que nosotros los nutricionistas decimos es que no por comer mejor vas a ganar un partido no podemos prometer eso pero sí que es cierto que comiendo mal puedes perder un partido porque puede haber una disminución de tu fuente energética que va a hacer que aumente la fatiga y esa fatiga lo que va a inducir es que ya no te puedas concentrar y todos sabemos que tenéis es un deporte de precisión y si a nivel cognitivo o a nivel de sistema nervioso central ya no nos concentramos pues es muy complicado realizar todo ese trabajo táctico que estábamos hablando anteriormente y sobre todo también manejar muy bien la hidratación durante los partidos normalmente se juega en un ambiente externo estamos un poco supeditados a lo que es la temperatura la humedad relativa yo he tenido problemas con tenistas que hoy a ganar que usar este efecto y es porque no se realiza un trabajo individualizado de hidratación con sus sales adecuadas y sobre todo que esa bebida esa fuente de hidratación también contenga hidratos de carbono es decir los hidratos de carbono de esas bebidas isotónicas son importantes durante el contexto del partido no tiene ningún sentido tomarse esa bebida isotónica durante una comida o una cena hay donde no tiene ese contexto y quizá sea incluso perjudicial pero durante una práctica deportiva sí porque hay una moda de ahora utilizar bebidas que solo contienen sales bueno pues necesitamos esa fuente de hidratos de carbono esos azúcares que tienen estas bebidas isotónicas y también bueno pues con ciertos alimentos que se pueden tomar muchas veces el plátano ha sido como el eje central de la comida del deportista durante un partido y mucha gente no lo soporta no se le atraganta no le gusta el sabor la textura bueno pues hay otras formulaciones hay geles hay frutas desecadas hay incluso algunas barritas algunas gominolas se puede utilizar este tipo de alimentos que nos van a ofrecer esa fuente de hidratos de carbono y sobre todo recuperar muy bien independientemente de que hayamos ganado o perdido un partido es muy importante recuperar ya sé que a nivel emocional a veces esto es complicado pero la parte de recuperar estos hidratos de carbono estas fuentes de alimentos que pueden ser arroces pastas patatas etcétera que puede ser una comida una cena después de un partido es muy importantísimo porque al día siguiente va a haber otro partido seguramente y si no la semana que viene y tenemos que estar en las mejores condiciones posibles y a raíz de todo esto hablo porque a veces muchas veces el tenista sobre todo cuando está en torneos se fija en lo que se suele realizar buscando el método mágico alimentario nutricional de los oponentes y casos como por ejemplo el gluten esto vino de la época de Djokovic en la cual bueno desconozco si realmente padece una enfermedad como es la celiaquía en la cual sí que es verdad que este tipo de personas que padecen esta enfermedad se les aconseja que no toquen alimentos ricos en gluten sobre todo pasta pero a lo mejor personas que no tienen este tipo de problema pueden tomar pasta sin ningún tipo de problema y muchas veces quitamos el foco realmente a lo importante que es no buscar elementos mágicos en ese sentido que pensamos que nos van a aumentar el rendimiento sino buscar rutinas y rutinas como ha dicho Edgar es decir repetir, repetir, repetir una alimentación durante todos los días de una manera adecuada y saludable que haya muchas frutas que haya muchas verduras porque normalmente los tenistas y por la experiencia que yo tengo no cumplen ni siquiera los mandatos que la Organización Mundial de la Salud avala sobre consumo de vegetales que son 5 raciones de vegetales al día no lo hacen y eso es algo más importante que si tengo que pensar en que tomo algo de gluten hago una dieta vegetariana o no la hago o sea hay que hacer una serie de cosas que muchas veces las dejamos de lado y focalizamos la importancia en cosas que no lo son perdón fenomenal muchísimas gracias Néstor y vamos tenemos poquito tiempo entonces vamos a ir lo más concreto que podamos y en este caso José Luis hay varias preguntas sobre el control de carga que ya anunciabas en tu exposición que era un aspecto muy importante y que luego igual podías comentar nos preguntan algunos ejemplos de control de carga en pretemporada y en temporada cuáles son los que recomiendas vale sí yo voy a intentar ser escueto no solo de palabra que los compañeros saben tanto que se enrollan mucho voy a decir que yo para el control de la carga lo que sugiero es el control de la carga mediante mediante escalas quizás perspectivas de esfuerzo durante o justo al acabar la sesión como puede ser el RPE que es una escala de 0 a 10 que te has supuesto la sesión 0 es nada 10 es máxima lo que pasa es que este tipo de escalas no sirve bueno primero los jugadores tienen que aprender a utilizarla tienen que familiarizarse con ellas y luego tienen que tienen que usarse durante durante largos tiempos y no solo en las sesiones de preparación física sino también en las sesiones de tenis entonces yo lo que sugiero es que los deportistas lleven un un diario de entrenamiento un diario de cargas donde apunten el tiempo de la sesión tanto de físico o las de físico si hay más de una sesión al día igual que las sesiones de tenis volumen de entrenamiento en minutos y lo multiplicamos por la percepción de esfuerzo y ya disponemos de un valor de carga que tiene el deportista y más allá de la carga en sí del entrenamiento también valorar recuperación porque como ha dicho Néstor es muy importante también no solo rendir hoy sino estar bien al día siguiente entonces pues por la mañana que rellenen cuestionarios sobre cómo sienten sus músculos al levantarse el número de horas que han dormido cómo se sienten de recuperados que son todo escalas que la rellenan en un minuto no tardan absolutamente nada y nos aportan mucha información para controlar la carga de esa forma podemos saber por ejemplo si durante dos semanas seguidas el deportista ha estado expuesto a cargas muy altas pues debemos decir oye quizás esta semana debemos modular un poquito bajar un poco la carga porque tres semanas seguidas de carga intensa a lo mejor el deportista no es capaz de soportarlo y eso me induce a una lesión entonces yo recomiendo eso el control de la carga mediante esos cuestionarios y para matizar lo que he dicho no es que mis compañeros se enrollen pero antes he visto un comentario que decía que quizás se necesite una ponencia de estas para cada uno de los expertos y yo por lo que estoy escuchando de mis compañeros me uniría a escuchar cada una de ellas Sí, totalmente de acuerdo José Luis solo apuntillando lo que tú comentabas porque hay varios comentarios al respecto y obviamente en todo esto que dices es imprescindible la coordinación con el entrenador porque muchas veces es lo ideal está claro pero muchas veces por los horarios que tienen alguno de los compañeros indicaba claro cuando la preparación física es antes o es después que yo no la puedo cambiar porque es el horario que viene a mi club de preparador físico etcétera y que está claro que debe haber una coordinación total para que ese control de cargas sea eficaz y realmente tenga sentido porque no solamente es el control sino la distribución de las cargas como se están haciendo con lo cual nada apoyo totalmente lo que comentas y como tú dices necesitaríamos una ponencia para cada uno seguro pero como hoy no es el día pues doy paso al último ponente y vamos a una pregunta que también hace mucho Edgar sobre técnica táctica el modelo basado en repeticiones el modelo basado en práctica cognitiva en práctica de toma de decisiones entonces por concretar porque tenemos poquito tiempo y sí que me gustaría oír tu opinión ¿cómo trabajas tú la toma de decisiones? y dado que el tenis es un deporte donde la variación la variabilidad de las situaciones es constante ya lo comentabas antes ¿por qué se sigue entrenando bastante más en la técnica que en la práctica de forma habitual? es otra de las preguntas que nos hacen por un lado ¿cómo entrenas tú? y por otro lado ¿cuál es tu opinión al respecto de por qué se sigue entre comillas abusando del entrenamiento técnico alejado de la táctica cuando en teoría el tenis te exige constantemente tomar decisiones y el entrenamiento técnico sin tomar decisiones puede ser bueno pues un poco alejado de la realidad ¿no quieres? Bueno muy bien voy a empezar por la segunda yo creo que el enfoque en lo técnico es porque es lo más fácil nosotros con el video vemos cómo juegan los profesionales entonces es muy fácil decir mira tienes que hacer esto y estás haciendo esto entonces por eso por eso es la parte en sí más fácil de enseñar en teoría en cuanto a cómo yo lo hago yo integro la parte técnica en lo táctico al 100% prácticamente cada vez que estoy en la cancha si te puedes imaginar un entrenamiento normal mío de grupo serían a lo mejor tres canchas cuatro jugadores por cancha y desde un inicio están compitiendo y si gana o sea yo les pongo un ejercicio compiten con ese ejercicio el que gana sube media cancha y el que pierde baja media cancha cuando yo digo tiempo el que está ganando sube el que está perdiendo baja entonces los tengo compitiendo todo el tiempo y los tengo haciendo cosas que a lo mejor no les gustan por ejemplo podríamos decir ok vamos a jugar técnicamente yo quiero que trabajen en poder mantener la bola profunda entonces el ejercicio es media cancha puras derechas no le puedes pegar de revés y tiene que pasar la raya de saque además vas a empezar con saque siempre me gusta empezar mis ejercicios con saque y devolución cada vez que puedo para integrar esos golpes pero de esa manera estoy haciendo que los jugadores practiquen técnicamente pero en competencia podría ser por ejemplo decir ok solo se vale revés cortado de este lado y de aquel lado tú puedes pegarle lo que quieras y van a competir entonces compiten cuando digo cambio el que gana pasa para un lado y el que pierde para otro y entonces de esa manera siempre están atentos porque nadie quiere ir bajando obviamente y por otro lado aprenden a solucionar problemas porque a lo mejor pues tú tienes muy buena derecha pero muy mal revés entonces cuando te tocan los ejercicios de revés primero vas a practicar más tu debilidad pero segundo pues tienes que buscar la manera de tienes que buscar la táctica en en el juego que te puse no o sea tú tienes que buscar cuál es mi mejor manera de ganar esto en base a las reglas que me está poniendo el entrenador entonces todos mis ejercicios técnicos tienen un esquema táctico obviamente cuando la temporada empieza a ser más torneos cosas así entonces ya ya los ejercicios se vuelven un poquito más más tácticos enfocados con patrones y cosas así pero ya tenemos la base técnica de que mis jugadores pueden subir la bola bajar la bola pegar la corta pegar la larga subirse a la red hacer hacer todo lo que les he puesto todos los problemas que les he puesto durante los entrenamientos técnicos digamos la otra pregunta Edgar sobre bueno has contestado que prácticamente el tema de la repetición desde tu punto de vista es porque quizás es más fácil ahí Ciar yo creo que quería comentar algo al respecto del modelo de entrenamiento o la propuesta de entrenamiento y Ciar si te parece policía ok gracias David que estás y también en referencia a lo que es esto hay dos aspectos bien yo creo que nosotros vivimos un técnico aprendemos un técnico con la pared en el fondo metiéndonos en una pista tenemos muchas más oportunidades entonces hay gente que cree hacer algunas cosas como muy raras o muy específicas y realmente lo más básico de la parte psicológica o emocional es aprender a pensar y a sentir en una pista entonces yo creo que los niños tienen muchas menos oportunidades de pensar porque realmente están haciendo muchas repeticiones y muchos juegos y realmente juegan ellos muy pocos solos y yo también incidiría en que en el aspecto táctico intervienen las emociones cuando a ti te preocupa más hacerlo bonito o lo que piense el que está fuera y además tienes miedo a perder a veces es difícil que uno esté pensando en cómo ganar y en qué táctica jugar yo digo que el tenis es un deporte donde el rival está enfrente pero los jugadores lo que tienen es el rival encima en su propia cabeza por lo tanto creo que la táctica también pasa por enseñar a los niños a pensar a sentir y yo os diría que también a atreverse es decir que nadie ha aprendido ni ha mejorado nada si no se ha atrevido en algún momento a hacer algo distinto y creo que eso son componentes emocionales cuando enseñamos la táctica el tener el atrevimiento de voy a por este partido que es lo que tengo que hacer para ganarte y no estar a veces atenazado por el miedo o pegando gritos al público gracias por la intervención y nada tenemos algunas preguntas más muchas gracias Edgar también por tu aportación y si os parece seguimos lanzando preguntas que tenemos pero ahora voy a hacer una para todos una que se ha repetido varias veces y creo oportuna ahora que todos de forma muy breve porque esta sí que es vuestro punto de vista la gente pide que os mojéis en esta respuesta y es aquí hablamos de todas las áreas del entrenamiento la psicológica la técnica la táctica la nutrición la fisiológica condición física en el tenis de alto rendimiento ¿cuál creéis que es el porcentaje que le debe tocar a cada una desde vuestro punto de vista? obviamente de la forma más objetiva posible pero desde vuestro punto de vista ¿qué peso le daríais a cada una? hablamos ya de alto rendimiento ¿qué es allá? venga gracias yo es que voy a barrer para casa pero a mí me parece que los aspectos emocionales están en todas las demás es decir que cuando uno está bien y se encuentra estable y tiene serenidad y ha entendido quién es y lo que se juega cuando compite solo es un partido y está bien emocionalmente creo que esta persona va a estar más preparado para mejorar técnicamente introducir cambios va a tener la motivación para poder entrenar el físico va a tener la responsabilidad para comer bien dormir bien ir al fisio yo siempre digo que a veces lo psicológico nos apartan como si fuera una casilla solo para los trastornados ¿no? para la gente que tiene problemas y ahí me gustaría insistir que que hay una parte de la psicología que es enseñar a un jugador herramientas que es digamos lo último que haces con un profesional y muchas veces no es ni necesario porque el que ha llegado arriba ya esas herramientas las tiene aunque no les ponga nombre ¿no? pero sí que creo que los aspectos emocionales están presentes en todas las demás áreas y cuando hablamos de rendimiento y qué porcentaje yo os diría que el aspecto emocional no sé yo me mojaría pero podría que un 80 70-80% fácilmente y ahora me peleo con vosotros gracias Isiar pues los demás podéis opinar aunque Isiar ha abarrido para casa pero es verdad que hay un peso muy grande detrás de su opinión pero no os cortéis un pelo y de espacio para todos por mi parte creo que la pregunta es un tanto capciosa es una pregunta que estaba planteada siempre se está hablando del peso que tiene cada cosa es como decir que en la vida diaria ¿qué peso tiene el dormir lavarse los dientes comer y no sé y trabajar bueno pues todo es una interacción yo creo que al final esto es una red no hay pesos es una red y interaccionamos todos a mí me interesa mucho que la persona con la que yo trabaje emocionalmente no tenga ningún problema con la comida y si lo tiene pues tengo que valorar hablar con un psicólogo deportivo o con un psicólogo clínico en el caso que sea algo más grave yo tengo que trabajar con el preparador físico porque también tiene una factura muy importante para saber el control de la carga y saber cómo tiene que recuperar ese jugador o sea que no creo que ninguno estemos por encima de los demás ni siquiera tengamos un peso yo creo que todo es una red y el peso de todos es lo que hace que el deportista se pueda beneficiar en ese sentido fenomenal Néstor de hecho las preguntas todos los que han preguntado esto hablan de que todas son muy importantes y que lógicamente todas van entrelazadas pero bueno siempre al final se intenta arañar desde el punto de vista del técnico que hay detrás o el experto que hay detrás de esa materia o de esa área así que cualidades físicas y técnico-táctica que nos queda vuestra opinión Sí, pues desde mi punto de vista voy a ser políticamente correcto estoy con Néstor en que muchas veces queremos formar como compartimentos estancos separar qué porcentaje de peso tiene cada una de las áreas y creo que es imposible porque como él dice es una red todas interactúan pero a su vez si intentásemos aislarlas teniendo en cuenta que para mí no es lo adecuado ni es posible yo también creo que el apartado psicológico en el alto rendimiento tiene más peso que las otras porque tú ves jugar a cualquiera de los no sé top 100 o incluso a un jugador 200 300 con uno 50 y técnicamente y físicamente es posible que sea completamente igual incluso en algunos aspectos mejores sin embargo yo creo que esas variables psicológicas sí que determinan mucho pues eso la capacidad de poder tomar esas decisiones adecuadas en los momentos en los que hay que ser valiente en los que no hay que frustrarse por un error en esos pequeños detalles que al final en el alto rendimiento son los que determinan el éxito por así decirlo y si te parece Iciar escuchamos a Edgar y luego ya contestas tú al respecto ¿Vale? Sí creo que concuerdo con todos los demás que es muy difícil hacer esa separación o sea realmente los jugadores es 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 un promedio de sus cualidades que marca la diferencia o sea si yo soy a lo mejor un poco lento pero soy más inteligente tácticamente pues me puedo defender por ese sentido o sea puedo ajustar unas cosas con otras a lo mejor sí creo que concuerdo que la parte mental obviamente basado en que en que la parte técnica y física son más o menos iguales la parte mental va a ser una diferencia ¿no? pero pues yo puedo ser el más el mejor competidor pero si no le puedo pegar a la pelota pues obviamente no no va a pasar demasiado ¿no? entonces este yo sí creo que podría aceptar que a un nivel de alto rendimiento profesional donde prácticamente todos los jugadores han maximizado sus habilidades físicas técnicas tácticas la parte mental es esencial fenomenal muchas gracias Edgar y Ciar ¿querías comentar alguna cuestión? claro creo que se encuentran responsables en este caso de que están en el digamos de la y tengo también mucho de la parte nacional así perdona que te corte pero creo que no se está oyendo no sé si soy yo o si los compañeros también les pasa pero se oye muy entrecortado y no se ha podido entender el mensaje no sé si hay interferencias o igual si está el teléfono cerca del ordenador igual hay alguna interferencia pero si no te importa repetir lo que estabas comentando porque se oía entrecortado todo el rato no no había nada no te oía como entrecortado todo el rato sigue cortado sí a ver inténtalo Iciar y si no damos paso a otra pregunta intentamos solucionarlo a ver pruébalo otra vez Iciar no sé si me puede oír vale pues voy a hacer una cosa doy paso otra pregunta y le paso luego la palabra a Iciar a ver si se resuelve o es un problema de conexión puntual mirad hay otra pregunta que nos hacen también de hecho nos la han hecho hace poquito tiempo pero ya venía de antes bueno pues otras preguntas previas que nos hablan de la maduración del jugador y en esos procesos estamos hablando de cómo llegar al alto rendimiento ese proceso de desarrollo a largo plazo cuando deberían empezar a competir hay gente que bueno pues que tiene mucha prisa otros que tienen menos hay el contexto que a veces también genera prisas y en este caso ya no relacionado solo con la competición sino hablando del entrenamiento cuando consideráis vosotros que en vuestro ámbito es recomendable ya un trabajo más específico y por lo tanto con una orientación ya concreta no tanto genérica sino ya concreta hacia lo que puede ser alguien que opta por el camino del rendimiento o alto rendimiento sin saber lógicamente si se va a llegar o no pero si ya toma esa decisión entonces cada uno en su ámbito si podéis bueno pues contestar esta pregunta de cuál sería la etapa ideal o la edad ideal para empezar a ser un poquito hacer una especialización en cada una de las áreas de las que vosotros os ocupáis empezamos por nutrición si os parece cuando deberíamos empezar a afinar más esa nutrición acorde al tipo de trabajo que ya se solicita en esta etapa estamos hablando de la etapa de iniciación a lo que es la competición alta competición chavales de 15 16 años que ya tienen un camino en principio un camino hacia este este contexto bueno en este aspecto todo va a depender un poco de lo que hayan detectado previamente el entrenador gente que que forma el staff técnico de este jugador en el sentido de que a nivel de maduración de toma de decisiones de saber que bueno que esto va a ser un trabajo también como una especie de entrenamiento diario va a suponer un peso en ese sentido si esta persona ya está capacitada alrededor pues como habéis comentado entre los 14 y 15 años para hacerlo pues se pasa a trabajar ya aspectos ya no solo de la base como estábamos comentando antes de lo que es una alimentación saludable sino ya otros aspectos como es la propia nutrición deportiva es decir todo lo que se llama el timing o el momento en el cual se debe de consumir ciertos alimentos o no previo al entrenamiento después de un partido durante un entrenamiento dependiendo de qué tipo de entrenamiento etcétera y luego ya con el paso de las ayudas ergogénicas ese sería más o menos la situación de la edad cronológica en ese sentido ya cuando son más adultos sí que es cierto que ya nos centramos más y todos esos aspectos hemos ido adaptándolos en ese sentido es el trabajo ya a nivel de ergogenia y sobre todo valorando posibles conatos de incendio que puedan existir a nivel de deficiencias de hierro de vitamina D que todo esto pues bueno con las analíticas sanguíneas nos pueden ayudar para poder prevenir problemas que podemos tener a lo largo de temporada nosotros tenemos un histórico de cómo va evolucionando diferentes marcadores parámetros circulantes en analíticas sanguíneas durante una temporada y así tener mucha información de cómo poder ser cuidadosos a la hora de que cuando comience una temporada nueva pues que no haya ningún tipo de problema como una anemia ferropénica o algún tipo de problema de déficit de micronutrientes por lo tanto ir resumiendo a partir de los 14-15 años empezar ya lo que es la nutrición deportiva específica con el concepto del timing y luego ya con la ergogenia Perfecto José Luis si te parece lo mismo desde el punto de vista de la condición física preparación física independientemente obviamente que hay que hacer un trabajo previo por supuesto pero cuando se trabajaría ya de forma mucho más específica orientada ya hacia lo que sería la consecución de rendimiento deportivo Sí a ver yo creo que aunque has dicho obviando esos primeros pasos creo que hay que tener en cuenta que todo es un proceso donde al principio pues deberíamos trabajar mucho más bueno primero intentar evitar la especialización temprana que los niños solo practiquen tenis o que solo practiquen un deporte como antes ha dicho Edgar también es muy importante la introducción al deporte en sí no solo al tenis y en el tema de la especialización cuando ya los jugadores se dedican solo a a un deporte en sí en este caso si eligen el tenis teniendo en cuenta también lo que hemos comentado antes de las de las etapas madurativas y de y de la edad biológica creo que es a partir del del momento en el que ya solo se dedican al al tenis por decirlo así donde donde podemos trabajar más específicamente los requerimientos o las capacidades físicas que que determinan el rendimiento en nuestro deporte pero es muy difícil decir una edad porque porque ya te digo que todo va supeditado a la a la maduración y y a las a la individualidad de cada uno de los de los niños y niñas es muy difícil dar una receta algo que debe prescribirse de manera individual perfecto totalmente de acuerdo José Luis y Edgar el ámbito técnico táctico cuando se intensifica el trabajo desde tu punto de vista cuando debe haber un trabajo más específico más intenso en el ámbito de la técnica y de la táctica pues idealmente yo creo que todo todo es obviamente se va haciendo poquito a poquito y idealmente pues cada vez vas va siendo más específico y también entrenando más tiempo pero yo creo que se podría decir que la meta es que entre los 10 y los 15 años tú logres un desarrollo de base firme qué quiere decir que para los 15 años que no haya problemas técnicos que los jugadores entiendan perfectamente la táctica general y que de ahí en adelante puedan usar esa experiencia y esas esas bases para ir realmente enfocándose a su manera individual de jugar al tenis yo no sé yo veo muchos problemas no sé cómo esté la situación en España pero en Estados Unidos por ejemplo yo veo muchas academias donde aceptan a niños de 11 años que están trabajando con las mismas cargas que los niños de 18 o sea es un grupo y todos entrenan 6 horas y todos entrenan 6 horas entonces pues no realmente creo que está mal y creo que debe si alguien a los 18 horas o como profesional va a entrenar 6 horas diarias pues a los 11-12 años pues debe de entrenar mucho menos para que sea progresiva la carga Gracias Edgar y si se ha solucionado el tema del micro y mira la pregunta era porque no sé si la pudiste oír desde cada ámbito nos preguntan cuándo creemos o cuándo creéis en este caso que se debe hacer una especialización es decir un trabajo ya más intenso más específico en la etapa de formación del deportista han hablado cada uno de su ámbito en psicología independientemente que por supuesto como decíamos desde el principio hay que hacer un trabajo progresivo y Edgar lo matizaba y el resto de compañeros pero en el ámbito de la psicología ¿cuándo crees que por ejemplo se debería ya contar con más allá del entrenador con la figura del especialista en psicología que pueda complementar apoyar el trabajo que el entrenador llegará a un momento en que ya lógicamente no vale bueno yo diría que a mí no me gusta ver a niños muy pequeños es decir que yo creo que el trabajo más importante a nivel psicológico yo creo que es el de la prevención y la de la educación por lo tanto a mí me parece que si un psicólogo aparece en las primeras etapas realmente no es para trabajar individualmente con un niño por un problema sino más bien como dar espacio a un área donde se pueda hablar y jugar con las emociones y se pueda facilitar ese proceso que hemos hablado de enseñarle a un niño el significado de ganar o perder y ahí me parece que en las primeras etapas el trabajo psicológico o el escenario podría ser ser capaces de generar escuelas de padres o incluso escuelas de técnicos porque muchas veces le decimos a los técnicos lo que tienen que hacer pero no generamos los espacios para compartir las dificultades que tienen o a veces la soledad o a veces también las emociones que no son correctas por lo tanto creo que el primer trabajo sería un poco de asesoramiento ahí y si se hace trabajo con niños como un juego en grupo y sobre todo más que nada para eso para la filosofía de lo que hemos hablado yo en las primeras etapas trabajaría la parte personal de enseñar a un niño que las emociones que siente son las que siente y están bien y enseñarle a canalizar eso con juegos y yo creo que a medida que va avanzando y yo más que una edad pondría momentos de madurez y sobre todo pondría momentos de juego es decir si un niño tiene 14 años y ya dedica muchas horas y está compitiendo fuerte y ya ha tenido esa formación de base probablemente se pueda empezar a hacer un trabajo más regular de nuevo no porque haya un problema sino por prevenir es decir que cuando se tocan todos los aspectos si tú ayudas un poco a descargar esa parte o ayudar cuando alguien se está desenfocando yo creo que el bienestar muchas veces tiene que ver con el enfoque por lo tanto yo creo que cada especialista y en este caso un especialista pues el entrenador es el que está todos los días pero la ayuda psicológica y mi experiencia es que en los últimos años ha habido un gran cambio en esto porque creo que no solo trabajamos con el deportista sino que se trabaja en equipo o sea trabajas muchas veces con el jugador que está viajando mucho y hay un trabajo conjunto pero ya cuando están en esa etapa de intentar ser más profesional yo creo que en las primeras tiene que ser más un asesoramiento y entenderlo más como educación educación emocional Bueno, muchas gracias Iziar de hecho has contestado también una de las preguntas que los demás ponentes también habéis comentado la importancia del trabajo en equipo nos preguntan algún ponente si es realmente importante no importante que se entiende que sí sino si sucede si eso pasa porque en las etapas de alto rendimiento obviamente es indiscutible pero en esas etapas en las que bueno pues por temas de horarios por temas económicos a veces no es posible pues al final se fragmentan los espacios y pues lo que decíamos el preparador físico pues tiene que venir hasta ahora y es cuando viene y luego se va no puede estar con el técnico compartiendo también el trabajo de las cargas el nutricionista pues igual incluso muchísimo más porque igual tiene que ir el deportista solo porque el entrenador no puede acompañarle en el caso del psicólogo tres cuartos porque igual no puede estar en pista con ellos etcétera, etcétera es decir que en el alto rendimiento yo creo que es algo que es evidente y que sucede y como tú decías Isiar cada vez más porque se trabaja cada vez más en equipo se ha entendido esto yo creo que de forma muy clara pero sí que en el resto de etapas lógicamente es más complicado y ahí os preguntaría también algo a todos porque lo habéis dicho cada uno en vuestro en vuestro exposición el tema de la formación el tema de la formación de los formadores es decir de los técnicos cuando estamos en el alto rendimiento todos son expertos y especialistas en su área entonces ahí es indiscutible pero en etapas en las que el entrenador tiene que abordar de forma multidisciplinar ese trabajo sin tener tanto apoyos externos normalmente suele haber un preparador físico eso es cierto que se ha implementado ya en bastantes centros o prácticamente en todos pero es la única figura que quizás trabaja como especialista dentro de la formación del jugador entonces al final vamos a que el entrenador no puede ser experto pero debe estar formado en los diferentes ámbitos entonces a mí me gustaría que cada uno de vosotros conocéis los programas de formación conocéis lo que existe qué carencias o qué consideráis que puede ser importante a la hora de tener en cuenta en esos procesos de formación del entrenador que obviamente el entrenador no va a ser un psicólogo un nutricionista un preparador físico pero sí debe comprender debe entender debe de alguna manera orientar para incluso detectar una necesidad y acudir al especialista cuando sea necesario pero muchas partes del proceso de formación lo tiene que abordar él qué opinión os merece las formaciones que conocéis creéis que es carente en algún sentido creéis que se podría abordar de alguna manera o formación específica al respecto y ahí sí que me gustaría lo mismo de forma concreta pero que cada uno de vosotros opinaseis en vuestro ámbito por la experiencia que tenéis al trabajar con entrenadores empezamos por Edgar por ejemplo pues lo más fácil realmente para los entrenadores es la parte técnica seguido por la parte táctica porque eso es la mayoría de los entrenadores ellos jugaron también entonces pues se entienden más o menos saben cómo golpear la pelota cómo de lo que se trata el juego etcétera después creo que seguiría el desarrollo físico posiblemente que tengan un poquito más de conocimiento de la parte física obviamente hay muchos videos en YouTube que pueden usar que les dan ideas de lo que tienen que hacer a lo mejor no se tiene que llevar perfectamente en esas etapas pero sí creo que la mayoría lo puede lograr creo que donde hay más carencia es en la parte de nutrición y en la parte psicológica muchas veces porque la parte psicológica no la entienden no entienden exactamente de lo que se trata y piensan que es algo así como mágico que está un poquito fuera de sus posibilidades entonces creo que ahí podría haber una guía donde simplemente se les hiciera ver que muchas cosas de la manera como ellos son los ejemplos que ellos dan el orden que ellos ponen en el entrenamiento todo eso ya es parte de la psicología el enfatizar el esfuerzo sobre el triunfo el aplaudir cuando las personas están haciendo las cosas con disciplina o haciéndolas bien en lugar de estar enfatizando siempre al que ganó aunque a lo mejor no hizo las cosas como deben de ser entonces toda su filosofía de cómo están en la cancha cómo se muestran ellos ante los jugadores cómo les hablan a los jugadores todo eso pues ya es una parte psicológica importante que creo que simplemente dándoles algunas ideas podrían afinarla y la parte de nutrición yo definitivamente pues esa es una parte que que es complicada porque como nos platicaba Néstor creo que si no se ataca desde la casa es muy difícil que que haya algún cambio ¿no? para lograr eso pues necesitas involucrar a los padres y debe haber un cambio posiblemente general en en casa muchas gracias Edgar y sintiéndolo mucho y tomando rol de moderador os tengo que cortar porque a y media se corta la charla entonces simplemente si os parece de cosas que habéis dicho voy a concretar con unas palabras para dar paso a Iciar como resumen de la charla cuestiones que quizás bueno pueden ser un consenso de esta mesa redonda es no tener prisa iniciación temprana y especialización tardía paciencia más ciencia el apoyo en la ciencia debe ser fundamental para dar pasos progresivos porque ya hay mucha documentación y muchas experiencias la práctica debería ser calidad cantidad con un trabajo multidisciplinar y mejorar la comunicación entre todos los miembros del equipo y ahí incorporamos por supuesto a los padres formación de formadores es importante para lo que estábamos comentando tener más formación en áreas que son trascendentales y controlar los procesos del entrenamiento y quizás lo que decía Iciar que es para mí muy importante en todos estos procesos de desarrollo exigencia y aceptación muchas gracias a todos doy paso a Papisa para que cierre de alguna forma la charla y perdonar este corte tan plusco al final gracias muchísimas gracias desde la Federación de Tenis de Madrid queremos agradeceros a todos a Néstor a José Luis Iciar Edgar David esta ponencia que la verdad estaba todo el mundo encantado en el chat lo han comentado da gusto escucharos la verdad recogemos en este caso la pelota de tenis que nos ha lanzado José Luis de posibles ponencias individuales ya veremos que se puede hacer tomamos nota pero por ahora se emplazamos a la del sábado todavía no tenemos el enlace del registro lo podréis ver en las redes sociales y en la web de la Federación pero trataremos cómo afrontar el futuro cuando pase esta crisis tendremos como protagonistas a diferentes clubes y ellos pues os transmitirán sus sensaciones en este tema os recordamos redes sociales de la Federación y en la web de la Federación a partir de mañana probablemente por lo demás muchas gracias a todos por estar aquí de nuevo a los ponentes a Juanma Esparcia le queremos agradecer también todo su apoyo a estas ponencias formativas a través del área de docencia de la Federación y os esperamos el sábado y en las siguientes ponencias que tengamos muchas gracias y que os cuidéis y esperamos que estéis todos muy bien estos días chao muchas gracias a todos gracias